Buenas tardes, jóvenes. Hoy iniciamos con temas de la segunda unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los temas que vamos a analizar a partir de esta jornada son puntos que vamos a evaluar para su segundo examen parcial. Esto indica que no van a ser objeto de evaluación para el primero porque iniciamos con temas, repito, de la segunda unidad. Los temas que vamos a analizar hoy son dos, el derecho subjetivo y el deber jurídico. Entonces, entramos en materia. El derecho subjetivo, como usted ya es de su conocimiento, es la facultad que tiene un sujeto para ejecutar determinada conducta, para abstenerse de ella o para exigir de otro sujeto el cumplimiento de su deber, el cumplimiento de su obligación. También podemos definir al derecho subjetivo como la facultad por la cual el derecho objetivo inviste al sujeto para actuar de determinada forma o abstenerse de hacerlo o de exigir el cumplimiento del deber de otra persona o de otro sujeto. El derecho subjetivo contiene dos elementos, un elemento interno y un elemento externo. El elemento interno está manifestado en el querer actuar, es decir, en la participación de otro sujeto. Y el elemento externo está evidenciado en la facultad de exigir a otro sujeto el cumplimiento de su deber, el cumplimiento de su obligación. El derecho subjetivo se manifiesta en cuatro formas de ser. El derecho subjetivo se puede manifestar como un derecho de libertad jurídica. Cuando el derecho subjetivo se manifiesta como un derecho de libertad jurídica, en este caso el titular puede optar entre ejecutar o no la conducta a que se requiere la facultad jurídica respectiva. Ejemplo, el derecho que tiene una persona de contraer matrimonio. La segunda forma en la cual se puede manifestar el derecho subjetivo es como poder de creación de derechos y deberes o poder jurídico. En este caso, el titular del derecho subjetivo puede crear nuevos derechos. Oiga bien, puede crear nuevos derechos y obligaciones mediante el ejercicio de la autonomía de la voluntad. Ejemplo, el derecho que tiene una persona de establecer una fundación, el derecho que tiene una persona de celebrar un contrato de compra-venta de bien inmueble. Siguiendo con esta forma de manifestación de los derechos subjetivos, miremos el derecho subjetivo como derecho de exigir el cumplimiento del deber ajeno. En este caso, el titular del derecho puede exigir a todos el cumplimiento de su deber correlativo. Ejemplo, el derecho que tiene el acreedor de exigir al deudor el pago de lo adeudado. Y la cuarta forma en la cual se puede manifestar el derecho subjetivo es como un derecho de cumplir el propio deber. En este caso, el titular del derecho a quien se le ha impuesto un deber tiene el derecho de cumplir el mismo y de solicitar que se prohíba a las demás personas que le impidan ese cumplimiento. Ejemplo, el derecho que tiene el deudor de pagar por consignación cuando el acreedor rehúsa cuando el acreedor rehúsa a recibir el pago. Después de haber analizado las formas en que se manifiesta el derecho subjetivo, miremos la clasificación de los derechos subjetivos. La primera clasificación de los derechos subjetivos es al atendiendo a la conducta que ejercita el derecho. Atendiendo a la conducta que ejercita el derecho, esto puede ser de dos formas, a la propia conducta y a la conducta ajena. A la propia conducta hay dos roles. Facultas agendi, cuando el derecho es de hacer algo. Facultas omitendi, cuando el derecho es de no hacer algo. Y la otra manifestación a la conducta del ejercicio del derecho es a la conducta ajena. Aquí tenemos la facultas exigendi y se refiere al derecho de exigir a otra persona el cumplimiento de su obligación, el cumplimiento de sus deberes jurídicos. La segunda clasificación de los derechos subjetivos es atendiendo al derecho que los produce. Y atendiendo al derecho que los produce, derechos subjetivos pueden ser públicos y privados. Derechos subjetivos públicos cuando algunos sujetos de la relación jurídica es el Estado o también en esas relaciones en que uno tiene interés directo como encarnación del poder supremo. El derecho público puede manifestarse en tres grupos. Uno, como un derecho de libertad, ya sea espiritual como la ciencia, civil como la libertad de trabajo. Dos, como derecho de petición. Aquí encontramos el derecho de acción, es decir, la facultad de solicitar que se administre justicia por parte de los tribunales de justicia. Y tres, también el derecho público se puede manifestar como un derecho político. La facultad de elegir y ser electo a cargos públicos. Analicemos cuáles son los derechos subjetivos privados. En los derechos subjetivos privados, el obligado como el facultado son particulares. Ejemplo, en el contrato de arrendamiento, las partes están claramente determinadas. La tercera clasificación de los derechos subjetivos subjetivos es atendiendo a la eficacia y naturaleza de los derechos subjetivos. Y atendiendo a su eficacia, su naturaleza, los derechos subjetivos pueden ser absolutos y relativos. Derechos subjetivos absolutos. Cuando el deber correlativo es obligación universal de respeto. Va dirigida para todas las personas a cese valer contra cualquier persona. Ejemplo, el derecho que tiene una persona sobre su propio nombre, el derecho que tiene una persona sobre su nacionalidad. Relativos, en los derechos subjetivos relativos, la obligación correspondiente incumbe a uno de los sujetos individualmente determinados. Ejemplo, en el contrato de compra-venta, el derecho del comprador es de exigir la entrega de la cosa y del vendedor exigir el precio pactado. La cuarta clasificación de los derechos subjetivos es atendiendo a su patrimonio y estos pueden ser derechos subjetivos reales y derechos subjetivos personales o de crédito. Dentro de los derechos subjetivos reales, los mismos recaen sobre cosas para usar, disponer, servirse de ella, el uso y disfrute. Un derecho subjetivo real es la propiedad. Entre ellos tenemos el dominio, la herencia, el usufructo, uso, habitación, hipoteca, prenda, entre otros. Los derechos subjetivos personales o de crédito son aquellos derechos subjetivos en los que pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o solo a la disposición, oigan bien, solo la disposición de la ley han contraído obligaciones correlativas. Ejemplo, el derecho que tiene el prestamista en contra de su deudor por el dinero prestado. El derecho que tiene el hijo contra el padre de familia por concepto de alimentos. La siguiente clasificación de los derechos subjetivos es atendiendo al carácter de su adquisición y atendiendo al carácter de su adquisición los derechos subjetivos pueden ser originarios y derivados. Derechos subjetivos originarios si el sujeto los sostenta desde el nacimiento de un derecho. Ejemplo, una herencia, una donación, una compra-venta. Derivados, cuando el derecho le fue transmitido por otro titular. Aquí puede entrar también la sesión de derechos, una donación entre vivos, como ejemplo de derechos subjetivos derivados. la siguiente clasificación de los derechos subjetivos es por la posibilidad de transmisión y por la posibilidad de transmisión los derechos subjetivos pueden ser transmisibles y derechos subjetivos intransmisibles. Los transmisibles son susceptibles de cambiar de titular, la compra-venta, la donación, la sesión de derechos son casos claros de derechos transmisibles. Y los derechos subjetivos intransmisibles son llamados también personalísimos. Esto no se puede ceder, se extinguen por la muerte del titular. Un derecho subjetivo personalísimo es el documento personal de identificación, el DPI. Y por último, por su independencia, los derechos subjetivos pueden ser principales y accesorios. Principales cuando no necesita de otro derecho para su existencia, compra-venta, los derechos de propiedad, etc. Accesorios cuando su existencia depende de la existencia de otro derecho principal. aquí podríamos encontrar el contrato de arrendamiento o las servidumbres de paso. Concluido esta clasificación de los derechos subjetivos, pasemos a analizar el deber jurídico. El deber jurídico va siempre relacionado con el derecho subjetivo porque son las formas correlativas en las cuales se manifiestan las consecuencias de derecho, derechos subjetivos y deberes jurídicos. El tratadista Eduardo García Maínez define al deber jurídico como la restricción, oiga bien, la restricción de la libertad exterior de una persona derivada de la facultad concedida a otra u otras de exigir de la primera cierta conducta positiva o negativa. Quiere decir que cuando hablamos de deberes jurídicos estamos hablando de cumplimiento de las obligaciones por parte de las personas, por parte de los sujetos del derecho. Los deberes jurídicos se clasifican en dos campos, uno, por su grado de importancia y dos, por su forma de constitución. Los deberes jurídicos por su grado de importancia pueden ser originarios y derivados. Deberes jurídicos originarios son aquellos deberes fundamentales que la persona debe guardarse mutuamente por estar protegidos por la legislación en virtud de una eventual violación. Ejemplo, el deber de respeto a la vida, a la integridad física, la igualdad, los alimentos al trabajo, la educación. Deberes subjetivos derivados son todos aquellos deberes jurídicos que devienen de la aplicación particularizada, particularizada de los protegidos en nuestro ordenamiento constitucional. Ejemplo, el deber de respeto a la propiedad privada, el deber de respeto a los derechos de autor, el deber del padre de familia de proporcionar alimentos a sus hijos, el deber jurídico que tiene el patrón de pagar las prestaciones laborales al trabajador. En la siguiente clasificación de los deberes jurídicos tenemos por su forma de constitución y por su forma de constitución los deberes jurídicos pueden ser por voluntad propia y por voluntad de la ley. Deberes jurídicos por voluntad propia, el deber jurídico se manifiesta a través de la voluntad personal en el nacimiento de los mismos, ejemplo, los deberes que nacen de los contratos y de las declaraciones unilaterales de voluntad y los deberes jurídicos por voluntad de la ley, aquí no se toma en cuenta la voluntad personal del individuo, sino que la misma está sujeta a los dictados que estipula la legislación, a los dictados que establece la ley, ejemplo, el deber de tener un nombre un domicilio, una nacionalidad, un estado civil. Muy bien, como hemos visto, estos temas de derecho subjetivo y deber jurídico son temas sencillos y claros de poder comprender. En su libro de elementos fundamentales de la ciencia del derecho dos, existen en el derecho subjetivo una serie de teorías subjetivas positivas de interés, esas teorías jóvenes solo leanlas para su observo cultural, únicamente una ilustración para conocimiento amplio de su cultura como profesionales y como estudiantes del derecho. Únicamente lo que nos interesa son las clasificaciones que hemos visto de los derechos subjetivos. Efectuando la aclaración correspondiente pasaremos a la fase de preguntas y dudas. Recuérdense que es un tema muy sencillo y lógicamente fácil de poder comprender. Licenciado, disculpe. Sí. ¿Pudiera dar algún ejemplo de facultas agendi y omitendi? Facultas agendi. Una facultas agendi que usted tiene es de hacer cumplir un derecho subjetivo, por ejemplo, el derecho que usted tiene de celebrar un contrato, cualquier tipo de contrato, es una facultas agendi. Una facultas exigendi es el derecho que usted tiene de exigir a una persona el cumplimiento de una obligación. Podría ser el pago de una deuda el pago de una pensión alimenticia. ¿Y de omitendi? El derecho que usted no tiene de hacer nada. Si usted no quiere cobrar una deuda a una persona, lo omite. No ejercita su derecho, por eso se llama facultad de no hacer algo. Usted, por su libre albedrío, no va a reclamar el pago de una deuda. Ahí está omitiendo el ejercicio de su derecho. Muchas gracias, licenciado. Gracias, milenio. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias. 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 Estoy en espera de sus preguntas, jóvenes. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Usted dijo que ahorita ya empezábamos la segunda unidad para lo del segundo parcial, entonces, prácticamente todo lo que está acá, y el cuestionario que está como en laboratorio para resolver es lo que nos va a ayudar para estudiar para el parcial, el primer parcial. Sí, el que termina con la página 67. Ah, ok. Ya. Gracias, licenciado. Sí, será el agua. Beatriz Vázquez, se lo reitero. El día de mañana les voy a mandar todo el material de apoyo de la primera unidad, y en ese material de apoyo va a existir un laboratorio único de la primera unidad, para que ustedes tengan una base donde puedan estudiar y resolverlo. Ese laboratorio no tiene ponderación alguna y no me lo tienen que remitir a ningún tipo de plataforma. Es una guía de estudio para que ustedes puedan prepararse para su primer examen parcial, y el día de mañana usted estará recibiendo en WhatsApp y en Google Classroom, el material de apoyo de toda la primera unidad, junto a su laboratorio respectivo. Trad سے 증 zur Entra un año, el día de la primera unidad, ashes oven de enlargen, y della toda unidad, ema 의�ioresta, y la región de la cuestaונica, etcétera, 분리 cumplea la primera unidad, y la entire�이, la región de la violencia, y la región de la muerte. Si es una caresta örneza, y la región de la comp' encuentra en la casa, y la región de la región underwater roomfección, y la región de la región, y la región el área amplia y la región de la región, y la región de la región, estoy en la espera de sus dudas jóvenes todo está claro licenciado disculpe tanto el deber el derecho subjetivo como el deber jurídico tiene como 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 que se pudiera bueno como pudiéramos diferenciarlo porque como en la mayoría como ejemplo están las compraventas el deber el derecho subjetivo son facultades que el derecho lo otorga usted como persona para ejercitar un derecho abstenerse a hacerlo o exigir a otra persona el cumplimiento de sus obligaciones de sus deberes jurídicos el deber jurídico siempre va a ser un mandato que la ley le va a imponer a la persona con una restricción de su libertad jurídica exterior para que cumpla con las obligaciones contradidas por otra persona en el ejercicio de un derecho subjetivo esa es la diferencia entre A y B ahí estamos muchas gracias por su independencia los deberes jurídicos pueden ser principales y accesorios los deberes jurídicos principales no necesitan de otro derecho para que para su existencia la propiedad la compraventa esos son derechos principales accesorios son aquellos que dependen de la existencia de otro derecho principal por ejemplo un contrato de arrendamiento es un derecho subjetivo accesorio porque necesita que alguien tenga o sea titulado de la propiedad para poder alquilar las servidumbres de paso son deberes de derechos subjetivos accesorios el elemento interno como su nombre lo indica el elemento interno es una manifestación en su yo interior en querer actuar usted internamente en su pensamiento es decir sin la participación de otra persona usted decide internamente en su cerebro si va a ejercitar un derecho o no ese es el elemento interno y el elemento externo es cuando se traslada ese derecho subjetivo de exigir a otro sujeto el cumplimiento de sus deberes jurídicos el derecho de cumplir su propio deber el pago por consignación compañero cuando usted tiene una deuda usted está obligado a que le reciban los montos de los pagos de una deuda sin que nadie le pueda interrumpir ese derecho y si alguien le interrumpe ese derecho usted puede hacer el derecho para pagar esa deuda ante un tribunal que se llama pago por consignación porque nadie le puede prohibir a usted el cumplimiento de sus deberes jurídicos o nadie también le puede impedir el cumplimiento del pago de una pensión alimenticia a favor de menores de edad eso es ejemplo de un como derecho de cumplir el propio deber de edad de edad transmisibles como su nombre lo indica son susceptibles de cambiar de un titular una compraventa de un bien inmueble se transmite una cesión de derechos de un bien inmueble se transmite una donación se transmite eso que se transmite son susceptibles de cambiar de dueño, de titular por eso se llaman transmisibles y los intransmisibles son aquellos personalísimos que no se pueden ceder y se extinguen por la muerte del titular un derecho subjetivo intransmisible es el documento personal de identificación ya di un ejemplo de facultad exigente la facultad que tiene de exigir el pago de exigir que le paguen una deuda la facultad que tiene exigir a otra persona el cumplimiento de sus obligaciones de ejemplo una pensión alimenticia esa es facultad exigente y con el Muy bien, ¿tienen alguna otra pregunta o duda, jóvenes? Porque era la señal de internet para muchos, algunos es muy limitada, entonces miro mucho silencio, entonces también por solidaridad con algunos compañeros van a preguntar si no para poder concluir la clase, si la escucho. Buenas noches, licenciado. Disculpe. Es que fíjese que yo tenía una duda, pero no tiene que ver con la clase. Fíjese que es que fíjese que yo tenía la duda de que si cuando yo había escuchado que cuando dos personas que están casadas, se separan, las cosas del hogar le quedan a la mujer, eso es cierto. Es el menaje de la casa, así es. Y si el esposo cuando compró las cosas, las pone a nombre de la mamá, digámosle, y o sea, las facturas pues están a nombre de la mamá, ¿qué se puede hacer ahí? La señora, la madre podría reclamar eso, porque es prácticamente ahí lo que está diciendo es de que él no compró absolutamente nada, que una persona tercera fuera que definitivamente proporcionó esos bienes, esos enseres para que pudiera servir en una determinada forma. Y ahí no, ahí prácticamente la propietaria, la que tiene el derecho de la de exigir que le devuelvan, es la señora que le aparecen a ellos los bienes. Ah, bueno, gracias licenciado. Gracias, el Bilde. Ejemplo de absolutos y relativos, ya lo dimos, deberes, derechos subjetivos absolutos es el derecho que tiene la propia persona sobre su nombre, su nacionalidad, su estado civil, su domicilio. Relativos el contrato de compraventa el en el i y el i y y Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional, jóvenes? Disculpe, licenciado, como un paréntesis. La otra, en otra clase, usted había mencionado lo de la compra del Código Civil. Si no estoy mal, había dicho en la librería jurídica. Sí. O, sí, ahí fue donde dijo. ¿Y cómo podemos saber si es el más reciente? La edición, tiene que decir edición 2020 o 21. Del año. Ah, muy bien. ¿Y para la Constitución Política, esa sí no ha variado? ¿O también es recomendable comprar una...? Sí, siempre, así es. Ah, muy bien. Bueno, gracias, licenciado. Servible. Bien, jóvenes, el examen, ya lo saben ustedes, es lo que integra la primera unidad. Ahora, mañana vamos a trasladar el material de apoyo con su laboratorio. Ya no voy a explicar facultad somitendi y agendi porque lo expliqué cinco veces. Ahí está claramente en su material. Solo les digo, jóvenes, que el material de apoyo y su laboratorio lo tienen mañana para que puedan repasar en él. Las elecciones presidenciales son derechos subjetivos políticos de elegir y ser electo. Porque si estamos hablando de deberes jurídicos, es de cumplimiento de obligaciones. Entonces, en los deberes jurídicos, por voluntad de la ley, es el deber de tener un nombre, una nacionalidad, un domicilio, un estado civil. Eso sería, pero elecciones presidenciales es un derecho subjetivo público. Es el derecho de elegir y ser electo. Es un derecho, no un deber. Muy bien, entonces, estamos por terminado la clase de jóvenes. Nos vemos en la próxima clase de docencia, que creo que la vamos a tener el miércoles de la próxima semana. Les deseo una feliz noche y es un material que se nos trae mañana en la plataforma Classroom y en WhatsApp. Feliz noche, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.